Para Wilson, para Coricona, Juan Gui Hernán, José Roqueo, David, sígueme, 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 sígueme. ¡Arriba, ni la palma! ¡Arriba, ni la palma! ¡Arriba, ni la palma! ¡Arriba! Yo más que nunca quiero ser vivir sin Ti. Corazón dime que sientes que no lo puedo entender. Solo sé que hay dolor Porque hay tristeza en mi corazón Porque la odio y siento amor Dime, dime, ¿qué me pasa? ¿O será que llegando a quererla más? Porque hay tristeza en mi corazón Porque la odio y siento amor Dime, dime, ¿qué me pasa? Así se lo dio con tanto amor ¿O será que llegando a quererla más? Yo no sé Y me lo sabía, dice Que la empresa lo cerrante Taca, yanga Se mueve Se mueve Para los miembros Para los miembros Por tiempo y para siempre Para Robert Toledo, Raquel, Contón y Cariño ¡Hola, muy bien a las mujeres! ¡Todo no para Javier Bernano, dice Llanas! ¡Todo no para... 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 Pero más que nunca quiero seguir sin ti Corazón dime que sientes, que no lo puedo entender Solo sé que hay dolor Porque existes en mi corazón Porque la odio y siento dolor Dime que me pasa, así se lo dio con tanto amor Porque existes en mi corazón Porque la odio y siento dolor Porque yo dije que me pasa, así se lo dio con tanto amor Porque existes en mi corazón Yo no sé ¡Vamos! 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 Muchas gracias Dios que nunca y no sé vivir sin ti Corazón dime que sientes que no lo puedo entender Solo sé que yo lo entiendo Porque hay tristeza en mi corazón Porque la odio y siento amor Dios mío dime que me pasa Así se lo dio con tanto amor ¿O será que he llegado a querer la paz? Porque hay tristeza en mi corazón Porque la odio y siento amor Dios mío dime que me pasa Así se lo dio con tanto amor ¿O será que he llegado a querer la paz? Yo tú sé No hay problema Willy No hay problema Willy Ahí empieza Evelia y Marisa La Fiderita Apasionada Adiós It's 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 Gracias por ver el video.